Bueno, les damos la bienvenida al segundo día de las primeras jornadas virtuales de Revolución Digital para el Petróleo y el Gas. Agradecemos el auspicio de estas jornadas a todos los sponsors que nos acompañan. Antes de comenzar con la presentación, les informamos que toda la sesión tendrán el micrófono y las cámaras apagadas. Y las preguntas que surjan, nada, se tienen que hacer el panel de preguntas y respuestas que encontrarán el margen inferior del menú con la letra P y R. Y las mismas serán leídas al finalizar. A continuación escucharemos a Alejandro Lamartini que nos hablará de lo que es la integración digital de la cadena de valor. Alejandro es Chief Digital Information Officer de Tenari. Comenzó su carrera en 1990 como joven profesional y mantuvo varias posiciones dentro de la compañía. Planeamiento económico financiero, ingeniería industrial, responsable de ventas y logística en Siderca, responsable de ventas en Dubái, asistente del CEO y coordinación general y director de marketing. De 2002 hasta 2007 estuvo a cargo de la dirección de Supply Chain y pasó a ser parte del comité ejecutivo de Tenari. Luego fue director comercial hasta mediados 2010 cuando pasó a ser área manager para el hemisferio este hasta el 2013. Entre 2013 y 2019 fue Head of Strategic Planning and Digital. Hoy, como bien dijimos, es el Chief Digital and Information Officer de Tenari. Él es ingeniero industrial del IPVA y MBA del MIT. Por conocerlo dentro del grupo es uno de los referentes en temas digitales del grupo Techin y un gran agente de cambio. Así que un placer tenerte acá, Alejandro. Te cedo la palabra. Bueno, gracias Frank. La verdad un placer tenerte a vos como presentador. Es un halago haberlo hecho y recibirlo titulado. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar. La verdad que es un placer estar con ustedes. Estamos en un momento particular. Recordaba cómo estábamos hace un año en el Carlos Pellegrini haciendo de anfitriones en la presentación del IAPG y donde nos preguntábamos las mismas cosas, ¿no? ¿Cuál es el valor de digital en la industria del oil and gas y qué implicancias va a tener a futuro? Ahora, esta pregunta en este momento ha cambiado sustancialmente. No solo por los efectos de la pandemia, la necesidad de la operación remota, donde todos nos fuimos adaptando a trabajar desde nuestra casa, donde la interacción con nuestros clientes cambió sustancialmente y ahora tenemos que buscar nuevas vías de conexión, nuevas vías de que nuestros clientes tengan la información sobre nuestros productos o el estado de sus órdenes en nuestras plantas o nosotros tengamos visión a través de visualización remota de las operaciones de nuestros clientes. Ahora, eso es un factor. El otro factor fuerte, importante y que nos afecta a toda la industria, es el impacto de la pandemia en la industria del petróleo y el gas. Claramente, los vuelos dejaron de existir, la demanda total global de petróleo inicialmente bajó un 30%, hoy está alrededor del 10%, pero nos tenemos que manejar en un entorno de un precio de petróleo cercano a los 40 dólares y con mucha inestabilidad. Así que ese es un factor vital. El otro factor vital en el cambio y en el movimiento hacia la digitalización es cómo se fue adaptando la industria del software, cómo se fueron generando plataformas de integración en la nube y donde los grandes players, Amazon, Microsoft y en parte Google, decidieron abrirse, democratizar la información y la disponibilidad de los datos y la disponibilidad de hacer alianzas estratégicas con el oil and gas. Acabamos de escuchar el anuncio de BP asociándose con Microsoft, cosas que en el pasado hubiéramos dicho cuál es el purpose. Y claramente, Microsoft hablando de environment y BP hablando de cloud. O sea, es algo que no nos imaginábamos claramente un año atrás. Ahora, cuando vamos a la... No puedo avanzar. Perdón. No puedo avanzar la presentación. Ahí está. Cuando vamos a la fuente de por qué digital es importante en el oil and gas, querías compartirles un reporte de Barclays. También en todas las jornadas de los quarterly results del oil and gas de este quarter, fueron todas hablando de digital. Todas las empresas petroleras hablaron de digital, las empresas de servicios hablaron de digital, nosotros también. ¿Y qué encontramos en digital? Una gran capacidad de reducción de costos, que hoy es uno de los factores principales para lograr la competitividad de la industria. Y a su vez mejorar la eficiencia para lograr otro objetivo fundamental de la industria, que es el ESG, es la relevancia del environment. Cómo ser más eficientes energéticamente también va a determinar el valor de las empresas de oil and gas de futuro. En donde estamos encontrando esos espacios, claramente en la producción, cómo optimizar la producción, ahí lo ven en el 49% de un total de 150 billones de dólares estimados de valor de la industria, en la reducción de costos. En la exploración, claramente en saber a dónde perforar y tener las últimas tecnologías en las últimas tecnologías disponibles de perforación, en la generación de CAPEX, en cómo optimizar todos los proyectos en una integración digital de toda la cadena. En el transporte, claramente con mantenimientos preventivos y predictivos de las líneas de conducción que bajan el costo operativo total y las interrupciones. Y fundamentalmente en un área que nos afecta a todos, incluyendo a Tenaris, que es cómo nos hacemos más eficientes en la operación interna. Cómo bajamos los costos operativos, los costos administrativos. Y ahí es donde la cadena de valor tiene más relevancia. Cómo nos ayudamos mutuamente para ser más eficientes en toda la cadena operativa, administrativa de documentos, donde en el pasado nosotros empujábamos, y lo vimos el año pasado, propuestas de reducción de gastos operativos de integración B2B. Y la empresa, las empresas de Belangás, nos escuchaban, pero con una prioridad secundaria. La prioridad primaria era producir y lograr el mayor retorno a la producción. Hoy por hoy, las empresas sobre las cuales nosotros estamos cotizando proyectos RIC Direct en el mundo, ponen como elemento, uno de los elementos fundamentales de la decisión de aceptación del proveedor, la capacidad de integración digital. Porque están obligadas a una reducción de costos, las empresas que están bajando un 30% de su personal y necesitan ser mucho más efectivas operacionalmente. Ahora, ¿cómo vemos esto dentro de nuestra supply chain? Nosotros vemos muchos elementos digitales que nos ayudan a ser más eficientes en toda la cadena. Iniciamos por cómo captamos la demanda de nuestros clientes. Nosotros vamos al esquema RIC Direct, donde estamos 100% alineados con la demanda de tubulares del programa de nuestros clientes. Y cómo optimizamos este diálogo, cómo hacemos digitalmente que este diálogo fluya en automático. Cómo podemos captar un movimiento en la planificación de sus RICs online, para después justamente tener una programación flexible de la planta, para lograr reducción de working capital. La otra medida, no solo la reducción de costos, la otra medida fundamental, en la cual los inversores nos ven a nosotros y ven a nuestros clientes, es la capacidad de generación de caja, el cash flow. Y esto se logra reducción de inventarios, y esto se logra con una sincronización perfecta con nuestros clientes y una capacidad de reacción casi instantánea a nuestra programación. Cuando lo vemos también, y acá agrego un elemento de la pandemia, cómo logramos hacer inspecciones de calidad remota, con otras auditorías de nuestra planta en forma remota, gracias a la presencia de las nuevas tecnologías. También cómo hacemos que nuestros productos fluyan sin intervención física, lo más que se puede, y cómo generamos lo que nosotros llamamos intelligent yard, cómo manejamos nuestros patios utilizando IoT, utilizando conectividad entre el tubo que dialoga con los equipos de movimentación, con los highsters, cosas que en el pasado hubiera sido impensables. También cómo flexibilizamos la logística, cómo logramos una comunicación directa, digital, alineada entre nuestros sistemas de planta, nuestros sistemas de comunicación con nuestros clientes, y cómo nos integramos con los sistemas de nuestros clientes. De nuevo, en el tema de conectividad física, cómo el tubo habla y no tener que hacer anotaciones manuales, volvemos al concepto del pipe tracer, que cada vez más se hace vital para una operación donde requiera menos personas tocando el tubo, menos personas con contacto en el tubo, para mejorar la seguridad por la pandemia y para bajar costos. Y finalmente, cómo asistimos a nuestros clientes con nuestras operaciones de field services, donde durante la pandemia continuamos haciéndolo en forma eficiente y remota. Vemos un poquito cómo evoluciona esto en la práctica. Acá tenemos un bosquejo, obviamente esto no representa un layout real de la planta, pero sí esquemáticamente. Nosotros hablamos de una planta conectada. Una planta conectada significa una integración total entre IT y OT, donde sobre una plataforma única en la nube, podemos captar datos que vienen de los equipos, que vienen de la automación sensorística, que nos va determinando temperaturas, uso de energía, estado del tubo, defectología que se va recibiendo en forma online, y la podemos conectar, integrar y relacionar con la orden, con el cliente y con la necesidad de un cumplimiento de un programa. Esto nos da también la posibilidad de ir optimizando el programa y poder trabajar en forma preventiva en la definición de las definiciones de material en proceso, en la definición de los inventarios objetivos, en la coordinación de cada componente que requiera el tubo para que llegue en tiempo y forma al lugar. Es transparente porque, a su vez, podemos compartir esta información o en lo que llamamos nosotros el mobile worker, que lo sacamos de su puesto de trabajo en una oficina alejada a la planta y lo llevamos a la planta, pero lo llevamos con la información necesaria para tomar decisiones, con lo cual se hace mucho más eficiente y, a su vez, tiene la misma información que se maneja en una control tower que ve el panorama general de la planta. Nosotros, en nuestra visión pasada, cada línea tenía su control, su jefe, su visión, su programa, en forma independiente. Y programábamos una vez por día para el día siguiente sin tener un feedback online de lo que estaba pasando. Con esta arquitectura podemos tener un control, una visibilidad total de la planta online en tiempo real, podemos actuar inmediatamente ante cualquier alarma que se recibe por mecanismos de IoT y podemos tomar acciones proactivamente y podemos cambiar el programa proactivamente. Además, esto nos genera un layer adicional que, si ustedes ven, nosotros estamos en la parte superior, el data matrix, nosotros no solo estamos haciendo el pipe tracer en la medición de la marcación del tubo y el ADN del tubo fuera de la planta, lo estamos haciendo dentro de la planta. Con lo cual tenemos un traqueo del tubo a tubo de qué es lo que pasa con ese tubo particular a la planta. Si combinamos eso con la información de sensorística, con la información de proceso, con la información de defectología que tenemos, y esto es lo que también reside de la nube, lo llevamos a una visión de Big Data, tenemos todos los elementos para que los data scientists puedan trabajar eficientemente desde sus escritorios en lo que ellos saben hacer, que es machine learning con relación de datos multivariables y no preocuparse en perseguir a la gente de automación o a la gente de IT en conseguirle los datos. Los datos automáticamente quedan disponibles. Esto es un cambio radical en la forma de operar donde optimizamos cada una de las partes. Ejemplo, hablábamos de inspecciones remotas. Nosotros hemos tenido auditorías, calificaciones, tuvimos de Shell, de Aramco. YPF pudo hacer un audit de nuestro material también en forma remota para poder release parte de lo que requerían. Con lo cual, acá también hay glasses, hasta la posibilidad de transmitir en una planta iluminada donde tenemos Wi-Fi, donde tenemos 4G, aún desde el móvil se puede transmitir en forma online junto con un reservorio de datos en Teams o de documentos. podemos tener una charla online con nuestros clientes y claramente poder hacer algo que la pandemia parecía imposible y que además, en el futuro, debería ser la forma de operar. En definitiva, ¿para qué pagar los costos de gente viajando, tiempo de nuestros clientes, tiempos de dispersión en la operación cuando se puede hacer en forma remota, en forma exigente? Hablábamos del patio. El patio es increíble lo que hemos logrado en este tiempo. Algo comentamos, creo, el año pasado, cómo combinando soluciones de RFID en el Heister, que lleva el paquetón que también tiene su tarjeta, entonces hay una identificación directa del material que tiene que llevar y con una identificación del cliente, el destino y la planificación de los embarques y demás, podemos optimizar la ubicación del material, optimizar el Heister que vamos a usar para mover un determinado material de un punto A a un punto B, con algoritmos de optimización que usamos también en los warehouses internos en la planta con las grúas y le damos al operador directamente qué tarea tiene que realizar. Directamente no necesita tiempo para pensar, sino le damos exactamente la tarea que tiene que hacer. Si esto lo juntamos con telemetría, que lo habíamos pensado originalmente para el mantenimiento preventivo, ahora tenemos la localización de cada Heister, podemos a su vez medir la seguridad de los movimientos de los conductores, porque tenemos el recorrido, y optimizar todo el conjunto. La verdad, un cambio radical en la forma que operamos a los YARs, y esto puede ser disponible para compartir con ustedes como clientes, porque tienen muchas tareas de movimentación de material en sus propios YARs. Acá el Digital Box, nuestro gran desarrollo digital, nosotros lo estamos promocionando ahora en Tenaris.com, algo hablamos el año pasado, cómo optimizamos todo el conjunto, desde la definición del call-out hasta la facturación, manejándolo en forma integrada, a través de nuestra plataforma, donde damos la opción de carga directa, donde ya están todos los parámetros, todos los productos y las necesidades definidas, los precios y las características customizadas por productos, pero a su vez tenemos la posibilidad de integrar esto con APIs, o con un desarrollo directo B2B con cada cliente, integrarnos con los sistemas de nuestros clientes. Esto es vital, esto es lo que decíamos, la optimización de costos, gracias a la implementación de tecnología. A partir de ahí, a partir de que está registrado, tenemos total visibilidad de la operación, el seguimiento logístico, la definición del transporte que lo va a realizar, el seguimiento en real-time del transporte, tenemos también la posibilidad de hacer una registración digital del recibimiento del material, lo podemos hacer con Pipe Tracer, lo podemos hacer a través de una firma digital y un reconocimiento que el material ha sido recibido. Después viene propiamente la corrida, el running del material, y ahí gracias al Pipe Tracer podemos ir directamente a un TALI digital sin ninguna carga manual ni errores. Después viene la facturación, donde de nuevo trabajamos en una integración digital para integrarnos con los sistemas de facturación de nuestros clientes, para evitar todo el trabajo burocrático administrativo, aún en empresas globales que tienen shared services en distintos puntos del mundo, que generan muchos tiempos muertos y costos para todos, esto lo podemos integrar en un proceso único. Y además, tenemos la posibilidad, con todos estos KPIs que surgen de la operación específica, cada call-out, podemos generar KPIs a nivel gerencial, al management para indicar cómo va nuestra operación, para tener feedback inmediato, para tener nuestras posibilidades, nuestras reuniones con información compartida, digital y transparente para todos. Esta es una visión de nuestro RIC Direct Portal, creo que ayer tuvieron una presentación específica, salió muy bien, esto está disponible, lo estamos implementando en casi todos los clientes de Tenaris en Argentina. Tenemos más del 50% de nuestros clientes en Estados Unidos, RIC Direct, ya cargando sus órdenes en el portal. Pipe Tracer, esto es claramente IoT, veíamos la marca que generábamos al tubo para su tracking interno y su bautismo y seguimiento desde la acería hasta la salida del material de nuestra balanza, a su vez esto lo replicamos en el tubo en el externo y hacemos marcación en el protector, RFID en el protector y tenemos una marcación también matrix, de data matrix en el tubo, porque cuando hay cambio de grasa o protectores no perdemos la identificación del tubo. Esto claramente es un enabler para hacer un tal y digital, para no tener que ir anotando números manualmente los tubos y poder después registrarlos en los sistemas de los clientes. Este es un ejemplo de cómo la operación se hace el registro manual y cómo pasarlo a un registro tal y digital. Podemos incluso explorar la posibilidad de hacer un net tal y, o sea, realmente el material que es usado en el pozo y no los leftovers y se hace una facturación directa del material realmente utilizado. Esto obviamente por temas de seguridad, hay veces que se ven personas caminando por arriba de los tubos, una maniobra muy insegura para poder lograr la medición. Esto directamente desde el protector o desde la marcación cercana al protector se puede hacer perfectamente. Como comentario también de los elementos que hemos realizado en forma remota, hoy estamos asistiendo a operaciones de running en forma remota, con cámaras, con comunicación directa con el RIG, en forma muy efectiva y eficiente. La verdad que los resultados están siendo muy buenos. También tenemos un servicio de 24 horas para responder ante llamadas o requerimientos específicos, problemas específicos. Con Pipe Tracer podemos tener acceso, tienen acceso directamente al running manual, con lo cual todas las necesidades de torque, que el tubo específico están definidas en el running manual que se puede acceder desde el... Con este conjunto de cosas también nos imaginamos el futuro. Sabemos que muchos de ustedes en la operación ya tienen información de Big Data de lo que pasa no solo en la superficie, sino lo que pasa por debajo de la superficie. Con lo cual podemos imaginarnos un mecanismo donde en una misma plataforma Azure compartimos la información que ustedes tienen de cómo está siendo la perforación, cómo está siendo el encamisado, cuáles son las exigencias previstas dentro del pozo y podemos inferir en conjunto cuál va a ser, si estamos cerca de los límites o si estamos llegando realmente a la profundidad deseada o no. En esto podemos avanzar en una asistencia mucho más profunda, con lo cual ese es el futuro. Ese es el futuro digital, un futuro de integración donde el diálogo se hace sobre los datos, donde el valor de los datos es cada vez más relevante, importante y accesible. Y creo que la tecnología hoy es el enabler y a su vez la necesidad es clarísima porque necesitamos ser más eficientes, todos como industria. Muchas gracias. Creo que ahora tenemos espacio para preguntas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Impecable. Creo que, a ver, como uno, como al trabajar de una operadora, ve cómo, bien dijiste, cómo Teneri está usando la tecnología como enabler para agregar valor o mejorar su propuesta de valor hacia las operadoras, ¿no? Entonces, de cómo han eliminado fricciones del proceso de medición de TALI para los companies o para los planning con las entregas en Just-in-Time o el net-invoicing, reducción de inventarios para las compañías. Entonces, ya han sacado muchas problemáticas a las operadoras que creo que es clave a la hora de evaluar iniciativas digitales. A ver, una de las preguntas que han hecho es, un poco, yendo a esto de, en esta época de teletrabajo, cómo evolucionaran los métodos de llegar al cliente, ¿no? Digo, hoy es menos personalizado este trato, obviamente tiene sus ventajas, pero también tiene sus desafíos. Entonces, ¿cómo Teneri llegará a los clientes de una manera personalizada? ¿Cómo lo ves? Bueno, esto está pasando. Nosotros, claramente, en un principio pensamos, nuestros clientes están en sus casas, no nos van a atender, están con sus problemas. De golpe, nos dimos cuenta que teníamos acceso a todo, porque en definitiva el cliente está más accesible, está más necesitado, y la tecnología es claramente un enabler. Desde el CEO, que de golpe, que antes tenía una dinámica de viajes impresionante, de golpe se dio cuenta que podía agarrar su cámara y conectarse con el CEO de Chevron o de Oxi o de Conoco o de Aramco en forma inmediata. O sea, se define la agenda, se pone la reunión y se habla con total normalidad e incluso más profundidad que antes. ahora, ahora a eso también le agregamos nuestra capacidad de Technical Sales, donde también en un ambiente colaborativo en Teams, estamos trabajando con todas las discusiones técnicas con nuestros clientes en forma, te diría, más profunda incluso que antes. También en la visión de la comunicación, lanzamos Tenaris.com para mantener un canal de comunicación mucho más presente y mucho más actualizado en lo que está pasando en este momento. Clarísimo, clarísimo. Otra pregunta habla de, a ver, ¿hay planes de llevar parte de las soluciones de robotización industrial a los equipos y al campo? Digamos, acá, obviamente, nosotros la robotización, nosotros cada vez más tenemos equipos robotizados en todas las líneas de operación y esto se va llevando all the way. Claramente, nosotros no hacemos la operación de running, sí tenemos el conocimiento profundo de la operación, estamos compartiendo los datos que salen de una operación más automatizada de running en algunos equipos, sobre todo en offshore, en North Sea y ahí hay, digamos, podemos llegar a pensar en integrarnos pero sobre todo es cómo compartimos la información, cómo compartimos la data que sale y cómo ayudamos a los operadores a hacer la operación más eficiente, cómo acompañamos a nuestro producto all the way en toda la cadena. Perfecto. y después tema ¿cómo evalúan y cómo analizan las distintas iniciativas digitales que surgen del porfolio digital? ¿Cómo priorizan las iniciativas? Esto es un tema fundamental. Nosotros obviamente tenemos nuestro presupuesto donde cada uno va determinando sus requerimientos pero una estrategia digital tiene que ser una estrategia digital. O sea, tiene que tener una visión de un objetivo final y cómo cada uno de los componentes se integra a esa visión general. Hablábamos de cloud, hablábamos de integración de datos, cómo se integra ITOT. Esto no se puede hacer de a tiros, o sea, no se puede definir cómo se arregla una máquina en un tratamiento térmico o cómo se arregla una roscadora, qué se le pone en nivel 2, qué se le pone en nivel 1, en el IVA para el control de mantenimiento, sin pensar en el resto, sin pensar cómo esos datos van a fluir, cómo esos datos se van a integrar, cómo va a estar la ciberseguridad. Ciberseguridad es clave, es clave en un proceso industrial donde claramente desde Haití acostumbrados al sometimiento de muchos casos de no tenían esa gimnasia, no tenían data centers preparados para ciberseguridad y esto lo estamos integrando. Esto requiere un plan mucho más de visión a mediano plazo, entender a dónde queremos llegar, cómo vamos a integrar, cuáles son los ataques que tenemos y así evaluamos la inversión en función del beneficio futuro. Pero ahí está el gran desafío, creo que en el pasado, incluso el año pasado cuando estábamos hablando de esto, veíamos que todas las consultoras y toda la visión general era empiecen de chiquito, empiecen con pruebas pilotos, empiecen a ver qué resulta, pero después el escalar esto, si no pensaste en el picture final, en la integración, se hace muy difícil porque nunca toma la fuerza que podría llegar a tomar, si no lo ves en una forma estratégica y en una forma integrada y en eso estamos. Totalmente, totalmente, que el desafío definitiva es no digitalizar por digitalizar o no transformarse solo por una moda sino con el foco en el agregado de valor hacia la compañía y esa es la propuesta de valor. Hoy no hay alternativa, yo lo decía desde el inicio, creo que Sergio ayer hablaba si estamos en una evolución o una revolución, hay mucha mucha duda y si esto es una moda o no, creo que hoy no hay alternativa, hoy la industria necesita reconvertirse porque es un tema de subsistencia, es un tema de eficiencia total y hoy a su vez tenemos la gran posibilidad de los enablers tecnológicos, creo que claramente la empresa, las compañías de software se han ayornado, todas incluso todas las vemos IBM, todas están hablando claramente de un espacio abierto, de incorporación de open source, de distintas tecnologías, todos compartes con todo, vos podés tener una infraestructura de Amazon corriendo en un cloud de Amazon, un Amazon en Azure, tenemos todas las posibilidades y estas alianzas estratégicas también y las consultoras también haciendo 100 alianzas estratégicas con los providers de cloud y de soluciones tecnológicas, el ambiente, realmente el espacio está preparado para poder ejecutarlo, ahora hay que hacerlo muy preciso, tenemos que estar seguros porque cómo se optimizan los datos en la nube, porque si no es una máquina de plata que va mes a mes va flotando, la nube te da la posibilidad de graduar el crecimiento, no necesitas un CAPEX inicial alto, con lo cual lo podés ir haciendo mes a mes en forma gradual, ahora si elegiste mal qué datos necesitas, qué datos necesitas online y qué datos necesitas para análisis de Big Data en forma cada tanto en batches, perdés toda la plata en eso, en el mes a mes de pérdida de inversión en la nube. Totalmente, totalmente. Bueno, queda poquito de tiempo, una última pregunta que también es muy importante y mucho, debe haber muchos interesados, el tema del recruiting, y los desafíos para reclutar, cómo adaptar los perfiles a estos perfiles nuevos digitales, lo que antes era Excel, ahora es Python o es SAR, o es, digo, entonces, cómo poder reinventar a la gente, porque hay recursos muy valiosos, y por otro lado, cómo captar al nuevo talento, el nuevo talento a una industria pesada para evitar que vayan a un mercado libre, un rápido, y que vengan a una industria más pesada, más tradicional. Sí, eso es un desafío, claramente, en su momento los data scientists eran realmente muy demandados y poca cantidad, ahora hay mucho más disponible, y las universidades han hecho un catch-up muy rápido, porque han preparado realmente ingenieros de datos que no necesitan ser los especialistas, pero que son efectivos, donde ya hay una plataforma armada para poder acceder a esos datos, con lo cual, hoy hay una reconversión sobre todo de la gente dentro de la empresa para que se familiaricen las nuevas tecnologías y se reconvierta para poder generar mayor valor. Clarísimo. Bueno, estando, ya tenemos, ya estamos en hora, así que te agradezco por la presentación, la verdad que muy valiosa, muy bueno lo que está haciendo Tenaris, la verdad, muchas iniciativas y que lo que creo que es muy importante con el foco en el cliente y mejorar su propuesta de valor, así que te agradezco mucho por la presentación. Gracias, gracias a todos y realmente creo que la propuesta acá es que nosotros somos un partner digital para nuestros clientes. La oportunidad está, la necesidad está y sabemos que los clientes están necesitando ayuda para poder encaminarse a una revolución digital y nosotros estamos acá presentes para ellos. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias a todos por la participación. ahora hay un pequeño que lo dejamos en las cuatro salas técnicas para que puedan elegir que hay también presentaciones muy interesantes. Muchas gracias, Ale, nos vemos. Gracias, saludos.